Este video es patrocinado por The Best Hosting, gran calidad a bajo coste, y por GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarcey28, y hoy estamos en una nueva edición de Enchúlame el Server, estamos en el apartado 162, y como podrán haber leído en el título de ídolos hoy les traigo Animated Board, ustedes se preguntarán que es esto, y está claro a la vista, aquí en el sector derecho, en el margen derecho, tenemos un board, una tabla, donde vamos a poder editar un montón de cosas, como verán va variando, a ver que no vocalizo bien, va cambiando de colores, tiene un montón de variables, funciona con PlayHorn API, y con un montón de otros plugins, es compatible con todos los plugins, y es gratuito, cabe destacar esto, para mí parecer es uno de los mejores boards, scoreboards, que hay hasta el día de la fecha en Spigot, de acuerdo, y funciona para todas las versiones, así que no van a tener ningún problema, aquí en la descripción lo van a descargar, de acuerdo, ahora vamos a ver una pequeña guía de cómo configurarlo a nuestro gusto, una vez que lo tengan instalado al plugin, y a sus dependencias, una vez dentro de la carpeta nos vamos a Plugins, Animated Board, y vamos a editar lo que sería el config.iml, con Notepad++, vamos a poner esto por aquí, y acá tenemos lo que a nosotros nos interesa, como verán, aquí dice Flame, el Flame si no me equivoco es esto, que va cambiando de color así, como que va pasando de colores, acá donde tenemos la información de lo que sería el Flame, que está taggeado aquí dentro de estas dos boquitas, es un poco complicado al principio de entender, pero lo van a agarrar a la mano, créanme que es bastante sencillo, estos son los colores en los que va a ir cambiando, como verán, tenemos en Bold, con la L, color amarillo, y como verán aquí, tenemos el Bold y el amarillo, luego pasa un dorado, luego un amarillo, y luego a un blanco, como verán, son todos los colores que aparecen aquí donde dice Informations, como verán aquí en la parte de arriba, dentro del Flame dice Informations, eso nosotros lo podríamos editar con el nombre de nuestro servidor, nosotros vamos a poner Enchúlame, para que quede más Pro, luego aquí, si lo queremos, visualizar o no, podemos poner On o Off, si no queremos que se visualice, ponemos Off, y solo se vería el efecto normal del Information, ok, nosotros lo vamos a dejar tal cual está, luego la segunda línea, como verán, aquí abajo se ve que dice High, y cambia entre un gris y un gris oscuro, donde vemos eso, como verán, aquí dice 7 y 8, que sería el 7 el gris común, y el 8 el otro gris, y ustedes dirán, ¿por qué no aparece con este símbolo aquí? porque está taggeado en lo que sería el plugin detecta automáticamente lo que serían esos símbolos, como verán aquí también, mucho cuidado a la hora de que editen alguna de las líneas, es prueba y error, así he aprendido yo a configurarlo, y la verdad está una pasada, y como verán, tenemos otras líneas, aquí tenemos que va cambiando la posición en la que nos encontramos, eso está bueno para un survival, para que a las personas que no tengan que estar poniendo F3, también cabe destacar que consume muy poca RAM, y es gratuito, eso es lo mejor de todos, y luego aquí podemos habilitar o deshabilitar las líneas que nosotros queramos, nosotros para probar, vamos a deshabilitar la última línea, la que dice 20.0, vamos a deshabilitar la que le sigue arriba, que dice TPS, vamos a poner off, la de ping también, yo tengo ping 0 porque está en localhost, o sea, no tengo nada de lag, vamos a ponerla en off, y las de las coordenadas también, vamos a limpiarlo para que veamos que funciona en todos los cambios que estamos haciendo, de acuerdo, off, también aquí, porque como verán, son dos variables arriba de ping, tengo el ping 0, 1, 2, 3, o sea que aquí también esta iría off, ok, solo nos quedaría el time, el nombre del personaje, que por aquí debe andar, vamos a ver, está taggeado con la variable para el personaje, como verán, aquí está la variable, esto es lo que no deben borrar, lo que está entre esta y esta boquita, y este tampoco, de acuerdo, acá están todos los colores en los que va cambiando el nombre, A, B, C, D, E y F, el A es el verde, el B es el cian, el C es el rojo clarito, el D es el rosita, el E es el amarillo, y el F el blanco, de acuerdo, cambia a todos esos colores, y este símbolo significa que va a intercambiar entre estos colores, de acuerdo, como verán, es sencillo de entender una vez que lo ponemos a razonar, de acuerdo, y luego aquí tenemos con bold, eso quiere decir que se va a ver todo en bold, con todos estos colores que le hemos asignado, y por último, aquí donde dice PRL name, va a taggear lo que sería el nombre del personaje, tenemos otras variables dentro de la misma carpeta, aquí donde dice variables, que por ejemplo, tenemos aquí para agarrar el nombre del mundo, tenemos variables para sacar la IP del player, para visualizarla, mejor dicho, también para que se vea el display name, vamos a buscarlo, display, aquí está, para el display name, para que se vea el nombre editado, si el personaje tiene acceso a cambiarse el nombre, se le vería el nombre que él se edite, de acuerdo, como verán, es bastante, tiene sus complicaciones a la hora de configurar, si, es fácil de comprender, si, totalmente, de acuerdo, por último, quería destacar que aquí está la variable, esta que va cambiando, el rainbow, que significa arcoiris, por ese motivo nosotros, luego de poner rainbow, o sea, abrir la boquita, rainbow, dos puntos, test, dos puntos, ahí recién pondríamos todos los colores en los que queremos que se cambie, a ver, nosotros vamos a agregar el E, que sería el dorado, y el amarillo, perdón, y el 6, que sería el dorado, y el C, que sería el rojo, claro, de acuerdo, y aquí donde dice hi, vamos a poner hola, para que se vean los cambios, de acuerdo, como verán, es prueba y error, ustedes ya van a entender por qué se los digo a esto, y por último, el comando para reloadear, como verán, es abreload, si nosotros ponemos barra, abreload, como verán, se ha actualizado en tiempo real, y ahora va a ir cambiando en todos los colores, ahora dice enchúlame, y como verán, no tuvimos que hacer scrolling ni nada, solo automáticamente el plugin lo va a ir detectando, que lo queremos en flame, por eso está la variable, title, quiere decir que va a mostrar lo que escribamos a continuación, de acuerdo, así que la verdad está una pasada, es bastante sencillo, es cuestión de prueba y error, si algo nos sale mal al poner el comando barra abreload, simplemente nos va a indicar aquí en la consola si hay algún problema, de acuerdo, y bueno, ídolos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y para vos crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comento, la programación de mi canal es la siguiente, lunes y viernes subimos, enchúlame el server, enchúlame la network, enchúlame el minigame, plugin packs y mapas únicos, también los espero por el canal de mi abuelito, aquí en el otro del final tendrán un enlace para suscribirse, vayan y suscríbanse, apoyan el canal de mi abuelo, su like, comentario y suscripción, son muy buen gesto de gratitud, y será hasta la próxima, adiosito, chau chau, adiós, suscríbete, 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 suscríbete y dale a like.